...una nave espacial de SpaceX, la nave Starship, de nuevo explotó en pleno vuelo. Hace muy poco ya habíamos visto algo similar. Este es el octavo vuelo de prueba y el séptimo vuelo también había explotado en condiciones muy parecidas, pero acá vemos el momento de esa explosión y también acá lo que se sabe es que esta nave primero quedó sobre el Super Heavy, que es el cohete propulsor. Después de dos minutos y medio de encendido, ambos se separaron y fue durante el ascenso de la nave Starship cuando experimentó. Hay una desintegración que ocurrió muy rápido y se le perdió el contacto. Aquí estamos hablando de la empresa que es de Elon Musk y se supone que cada nuevo lanzamiento es para corregir los errores de la anterior. Eso mismo. Y esto es una demostración de que no está ocurriendo así. Son vuelos, sí, son vuelos de prueba en los que lo que se quiere es precisamente detectar esas fallas, trabajar en poder corregirlas. Y claro, aquí lo que han salido a comentar después es que están tratando de poder extraer lecciones para ver en qué es lo que se puede mejorar, pero lo cierto es que acá ocurrió lo mismo que durante el séptimo vuelo de prueba. Ahora, si hay algo en lo que tuvo éxito este lanzamiento es que después se pudo capturar el propulsor del cohete en el momento en que regresó después a la torre de lanzamiento. Pero ya durante esta semana que existían algunas incógnitas respecto a lo que podía ocurrir. Ya se había cancelado, de hecho, un intento anterior de lanzamiento porque, según el mismo Elon Musk explicó, había aún varias dudas. Y además esto trajo para ti una serie de consecuencias, sobre todo en el tráfico aéreo. Te iba a preguntar, porque aquí no van personas en su interior, no se produce ninguna muerte, pero ¿dónde queda todo esto que queda ahí al explotar los restos de esta nave espacial? Los escombros. Esto fue visible desde algunas zonas del Caribe, también desde Florida y con los residentes de esas zonas que son quienes han hecho públicos estos registros que estamos ahora revisando. Y esto, como mencionaba, tuvo consecuencias también en la aviación. Están deteniendo algunos vuelos hacia Miami, por ejemplo, hacia Orlando, porque son zonas en las que se han visto que han estado cayendo escombros espaciales derivados de toda esta situación. Y aquí hay un aviso de las autoridades de aviación que dicen que las paradas en tierra van a estar en vigor hasta las 8 de la noche. Y claro, dentro de todo, aquí la gran conclusión que están sacando es ver de qué manera esto nuevamente puede llevar a la compañía a sacar ahí algún tipo de aprendizaje para poder mejorar la confiabilidad de Starship. Lo que vamos a revisar a continuación es el fiel reflejo de lo impredecible que ha sido la administración Trump. Porque ya hemos escuchado al presidente de Estados Unidos dar ahí declaraciones sobre Rusia, ahí más condescendientes con el gobierno de Vladimir Putin. Pero ahora salió a decir que está amenazando a Rusia con aplicar sanciones. Es un mensaje que publicó Donald Trump en su cuenta de Truth Social, de su red social, donde dice, Considerando que Rusia está aplastando a Ucrania en el frente de guerra en este momento, estoy evaluando seriamente imponer sanciones bancarias a gran escala, sanciones y aranceles a Rusia hasta que se logre un alto al fuego y un acuerdo de paz. ¿Y qué explicación se entrega al respecto? Porque es totalmente cambiante. Totalmente. El tono, las decisiones que va tomando, en este caso puntual. Poca explicación ha habido, también poco detalle, porque no dice qué tipo de medidas va a imponer. Ya sabemos que desde que Rusia invadió Ucrania, Estados Unidos ha aplicado sanciones. De hecho, el intercambio comercial entre ambos países se encuentra en mínimos. Pero, claro, todo esto en medio de un mayor acercamiento a Ucrania que vimos durante esta semana, cuando Volodymyr Zelensky, en sus últimas intervenciones, pareciera estar tratando de recomponer los vínculos con Estados Unidos después de la reunión que hubo hace una semana en el Salón Oval y que ya sabemos cómo terminó. Y cuando también desde Ucrania, ayer confirmaron que la próxima semana va a viajar el presidente Volodymyr Zelensky a Riyadh, a la capital de Arabia Saudita, para sostener conversaciones con representantes de Estados Unidos para poder avanzar hacia un alto al fuego. Y el llamado de Donald Trump también en este mensaje apunta a que ambas partes se sienten en la mesa de negociación. Pero cambia el tono. No sé si habrá influido esta reunión que sostuvo la Unión Europea, que también están preocupando ahora de enfrentar de otra manera la relación con Estados Unidos, incluso de preocuparse de armarse de una manera diferente. Claro, y hubo anuncios en materia del gasto en defensa, aunque no entregaron tampoco ningún plazo para eso. Pero en un día en el que además siguen los enfrentamientos entre Rusia y Ucrania. Y además ya nos enteramos también a comienzos de esta semana de la suspensión de la ayuda militar de Estados Unidos y también el intercambio de inteligencia a Ucrania, lo cual lleva a ese país a exigir aquí de parte de quienes están negociando un alto al fuego a que quede en claro cuáles van a ser las garantías de seguridad en el caso de que se logre una tregua. Lo que viene realmente insólito es algo que, por lo menos desde el año 2004, que no ocurría una situación similar. Lo que estamos viendo son ejercicios militares en Corea del Sur, una ciudad que se llama Ocheon, y vemos ahí el momento en que dos aviones de combate, por error, lanzaron ocho bombas MK-82 sobre un área civil. Estas son bombas además que están destinadas principalmente a la destrucción de casas o de puentes. ¿Cómo puede ser un error así que apretaste el botón equivocado, una falla técnica? Sí, fue una mezcla y un error humano principalmente porque el piloto introdujo mal las coordenadas y eso fue lo que condujo a este error que pudo haber tenido consecuencias fatales, pero afortunadamente no los tuvo. No falleció nadie. No falleció nadie. Sí, hubo 15 personas heridas, ninguna de ellas de gravedad, y con los daños en la infraestructura, una iglesia que resultó dañada, algunas casas también hubo después que evacuar a las familias que estaban ahí en las zonas cercanas y esto además obligó a que se tuvieran que suspender los ejercicios con fuego real hasta que se esclarezca este incidente, aunque esto se estima que no va a afectar los ejercicios que están previstos para el 10 de marzo, que son los ejercicios que anualmente realiza Corea del Sur junto con Estados Unidos. Perfecto. Vamos a ir a una pausa, Sole, pero tienes tú todavía ahí otra información. Sí, a la vuelta vamos a estar revisando los detalles de este rescate en Estados Unidos gracias a la acción de un policía que pudo rescatar a un conductor.